¡Camilo! ¡Camilo! La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Oye, es increíble ¡Muchas gracias! Me declaro tu fan Yo también Tengo mi equipo lleno, me hubiera volteado una y mil veces Gracias a Dios no podía Mira, te cuento, tú eres mi último concursante ¡Tú! Y ellos no pueden voltearse porque si no lo hubieran hecho, viste que hicieron trampa y miraban por encima de su asiento Es que ya tenemos el equipo lleno, ya no podemos hacer nada Es porque ya no se pueden voltear pero te querían mirar y querían gozar lo que estabas haciendo Tú eres un gran cantante, me siento feliz de cerrar mi equipo contigo ¡Mani por Dios! Yo sé que hemos repetido muchas veces lo de la cervecita encima del helado Pero es como el gran premio Esto es como una papaya encima del helado Exacto, pero esto es como mi gran premio al final de una gran carrera y ha sido un momento fascinante Todas las audiciones lindísimas, quiero mandarle un beso a todo Colombia Y decirles lo feliz que estamos nosotros tres Del talento que tenemos en La Bosque y del talento que tenemos en Colombia ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias Yo te había visto antes Yo he revisado tus redes sociales y sé quién eres y eres un gran cantante ¿Por qué sabes? Cuéntanos, cuéntanos Porque yo soy una persona muy curiosa y siempre estoy viendo por ahí los nuevos talentos Y definitivamente estoy seguro de que... ¿Dónde lo encontraste? Va a ser uno de los finalistas En Instagram En Instagram Felicitaciones ¿Por qué? ¿Qué montas en Instagram? Videos ¿Cantando? De 15 segundos ¿Cómo es tu Instagram? Ese Camilo Martínez ¡Oye! ¡Tenemos un apellido! Sí Yo soy Fanny Lucía Martínez Mi abuela aprendió una cosita de los tres A ver, dale Bueno, empecemos por Maluma Vale Hola, princesas ¿Viste? 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 Cantas divino y quiero que te vayas a mi equipo ¿Y cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? Hola, ¿cómo estás? Me encantó tu parte No vine a salvarnos No No, yo, 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 ¿qué? Ah, no, tú eres una preciosura Pero ¿qué dijo tú? Es que como ya eres mía o yo soy tuyo... Ya no te va a evitar, ya no te va a evitar Felicitaciones Eres un monstruo ¡Ay, no! Te voy a cuidar tanto, 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 ¿sabías? Mucho te voy a cuidar. ¡Qué rico! Dios los puso juntos. Mira, no nos tocó ni qué escoger ni qué pelear. Que usted bendiga. ¡Qué lindo! ¡Chao, muñeco! ¡Ya hemos podido! ¡Felicidades, mi amor! ¡Felicidades, mi hija! Dios mío, le hiciste hermoso, mi amor. Casi se podía. Yo creo que en algún momento dudé porque, pues, ya no me habían dejado de último. En el camerino ya, o sea, él quería cerrar con broche de oro, se voltearon o no, y pues, sucedió. Y lo hizo súper bien. El último día, mejor. ¡Eh! ¡Esta es la voz!